Joder, cugeada histórica, ¿no? Cugeada histórica No estoy acostumbrado a que el primer uno sea chiquito, tío ¿Este es la acting de verdad? Qué poco de los 10, ¿no? ¿Cómo chiquito? Tiene mucho menos... El primer hit es mucho menos... O sea, el cono es bastante menos amplio que en el uno ¿Cómo de rápido se mueve el puto Fenrir con el speed, tío? Qué locura ¿Te parece la base de Mike 2? Bueno, cosillas ¡Vale! ¡Vale! ¡Alto! Gracias Voy a hacer back, supongo Voy a ver si mato a este tío con la ult Hey King, I love you Wrong streaming ¿Están todos los dioses? No Evidentemente Evidentemente no No sé qué significa eso, Josh Pero yo por si acaso me encerraba en mi casa La verdad Por si haga, ¿eh? No sé si acaso me encerraba en mi casa No sé si acaso me encerraba en mi casa Un Forge Pensaba que me daría el daño con eso A ver, vámonos ¿Ha jugado contra algún va a cogerla solo? Sí Es infumable Debería empezar a banear Bakus Ahora que lo pienso Porque como se lo pille el otro equipo Me puede dar un chungo Esa mierda está Totalmente unbalanceada Y estoy jugando su sano A ver si puedo ayudar en medio No sé por qué no le ha atraído Pero bien No me ha dado tiempo a darle el básico Un Forge Si esta no era una mierda en Mike 2 Bueno, lo que yo vi Si que era una puta mierda Pero ahora parece el mejor pick del juego La verdad Tenía que jugarlo yo Para dar un Assessment correcto La verdad Es que con esto puedes meter unas cuqueadas Tío Madre mía La última es un poco barindonga A ver La de Mike 2 no creo que es mejor Pero Aún así Y esto hace bastante O sea, creo que tiene un daño extra En el suelo y eso A ver Si Hace daño Mientras está en el suelo Y luego cuando la tiras para adelante Pues Hace lo de la 1 Pero vamos Yo creo que la mejor habilidad Que tiene ahora mismo Es el puto 2 Tío Pero Tío, quita un huevo Pero si antes estaba Quitando 500 Con el 2 Nada más Es una puta locura Lo que escala esto No sé Me parece De locos Este tío ¿Va a venir a pillar el blue o qué? No viene No viene, tío ¿Pero este tío? No sé si lo puedo matar No tenía que haber volteado Estaba claro que no lo iba a matar Ahora no puedo hacerle ningún counterplay Si viene al Henry Voy a pirarme De hecho Que ya tengo para eso al 2 Creo Ahí te meten Majito No necesito Las torres De momento No ¿No te has más fácil juego con la regla? Sí Pero es que no sé Dónde está la regla Tío Supongo que HUD No, no se puede 700 700 Dios Lo mal que se veía Susano En las manos de otra peña Es increíble Estaba esperando que viene alguien malo Pero bueno Vamos a limpiar eso, vamos a jager ¿Puede blinkar en el silencio? No Espero que no La verdad Más defensa No sé si esto es el tritón o qué coño es la verdad No voy a pillar esto todavía No sé si No sé si No sé si No sé si ¿Qué putada, tío? Pensaba que mataba directamente al Fenrir. O sea, no sabía que lo mataba directamente, la verdad. Y he ultiado y me he girado ahí y ya está el Google que me ha agarrado. Un Forge, la verdad, un Forge. Mal gameplay, mal gameplay. Ah, sí, sí, le da el Shift. Bueno. Ya podéis haber pillado eso en mi backup. Pero bueno. Vamos a farmear palidres. ¿Han cambiado algo a Susano? No mucho, ¿no? La ulti un poquillo, el 1 se la han modificado, creo, para que sea más chiquitillo el principio. O sea, el primer hit, perdón. No sé si irá a la derecha. Supongo que sí. No quería ultear, pero me la quería llevar yo. Ya que he rotado. Ya que he rotado me la quería llevar yo. No sé si puedo ayudar a ese en medio. Ah, bueno. Mereles carreando. El Chaka ha desaparecido de la faz de la tierra, pero lo hice. Nadie sabe dónde está. No sé si está ahí el vau. No sé dónde está el Chaka. Hombre. Qué raro todo, tío. Julio lo voy a matar Tier S Plus Digo, me da la sensación de que mi Baku se suceles, tío Pero bueno, por lo menos ha llevado la puta aquí Yo, Javi, muchas gracias por esos 41, brother Joder He ulteado fatal, tío Pero pensaba que el Ares no tenía ulti, tío Igualmente el Tannatos ha hinteado ahí No sé qué cojones estaba haciendo El Anubis no ve que lo estoy intentando usar Como baiteo para luego untar y matar a los dos Joder, claro, que va a haber el Anubis ese Vale, vámonos ya Que hagan, brother Vale, nice Los cinco nombrados de suma de mapas son TPs Correcto What? Como no le ha dado a mi ulti, tío Chico, raro, ¿no? Supongo que justo estaba en el bordecito A ver si el Q Vulcán no le robó la gold Nice De momento me sirve A ver si puedo ir a matarlo ahora Va cerca, ¿no? Vale Vamos a formar el Blue Zone aquí A ver si no me hagan que a nadie extraño Vale, vámonos Full Blue Zone ya Vale, vale ¿Dónde he tirado el 3, tío? ¿Cómo no le he dado al... ¿Cómo no le he dado al Chuck, tío? Qué cagada, tío Tenía que haberme ido y ya está Pero pensaba que iba a morir Y me quería llevar al Chuck, por lo menos Ha sido una cagada El próximo tío se acaba a meter Según la raza Nuba y Amaterasu Ya veremos si jugamos a Amaterasu o no Hay que tener en cuenta que... El Fropbound no está Así que... Ya veremos El Mighty no meterá más Lo dudo ¿Dónde irá el Thanatos? Ah, que salga en el fuego El Mighty no meterá más He equivocado habilidades Le da al 4 sin querer Ha sido horrible ese play Bueno ya se usan a un instante Y sin instante Llegué a mi también En fin Supongo que tocará perder el game No puedo hacer mucho tampoco contra un Ares Joder Que cagada tío Mal la play idea A ver si podemos hookar algo por aquí Tampoco tengo blink Osea ahora mismo no es que estamos muy bien Vale bien Huge kill Vale perfecto Tiene que blinkar fuera que el puto culcán me esta dando luna ahí ya Me moría Kiyo como es posible que les haya dado 3 kills a esta banda de monos Y se estén muriendo todavía tío No lo entiendo En plan que cojones están haciendo? Vale Perfecto tío Muy buena play ¿Qué te parece lo del activo? Yo lo veo fatal El que es fatal bro Vale pues nada tío Vamos a chilear por favor, no tengo nada Aquí se ha visto El... El... El blink o que no te gusta A ver Sinceramente prefiero que haya dos relics Pero bueno tampoco me parece descabellado que pongan una sola ¿Eso es que el Renegant tenga 6k puntos? No sé tío Habrá jugado como un enganchado y ya Le he preguntado a ver cuántas horas le ha metido Vale, a ver si puedo defender el Fire ahora Vale, a ver si puedo defender el Fire ahora Bueno Bueno sí Sí, sí, te da culo en 3 años Eso sí es cierto Hay que bajarle for sure el culo Eso es cierto Tengo que matar al... 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 Joder, cukeada histórica ¿no? Cukeada histórica Digo, tengo que matar al... Tengo que matar al... Kugulkan ¡Pom! A ver si puedo iniciar, supongo que sí Bien, 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 bien Buena play, buena play, buena plays ¡Adiós! CC por Antarctica Films Argentina